En escena, nuestros amigos de la Asociación Cultural de Arte y Tradición, César Vallejo, con esta cuadrilla navideña, y ellos son Vallejo, Vallejo, Vallejo. ¡Vamos cantando y bailando! ¡Vamos cantando y bailando! ¡Vaya nació el niño Jesús! ¡Vamos cantando y bailando! ¡Vamos cantando y bailando! ¡Vamos cantando y bailando! y en nombre de Dios comenzó porque se vuelve a comenzar y este mi niño me ha perdido por la señal de la Santa Cruz y en nombre de Dios comenzó 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 ¡Adiós, chico, niño, lindo! ¡Adiós, chico, niño, lindo! ¡Ya lo vamos, rechirando! ¡Ya lo vamos, rechirando! En escena de Cácero Viejo se prepara Apurímac, Apurímac. ¡Fuerte los aplausos para acá, César Vallejo! ¡Con esa cuadrilla navideña! ¡Fuerte los aplausos para acá! ¡Fuerte los aplausos para acá! ¡Fuerte los aplausos para acá!